La dinámica en la casa de gran hermano está alcanzando niveles de tensión cada vez más altos, especialmente desde el retorno de los exparticipantes, lo que ha exacerbado las frustraciones de aquellos que llevan más tiempo en la competencia. La convivencia se ha vuelto aún más difícil, agravada por ciertas actitudes irritantes que han surgido entre los concursantes. Entre las críticas previas se encontraban las quejas hacia furia por su excesivo grito, y hacia Virginia por su tendencia a llorar constantemente. Sin embargo, ahora la atención se ha centrado en uno de los participantes que presenta problemas de higiene. Al parecer, uno de los miembros del programa no se baña regularmente y, según algunos, emana un olor desagradable. Sus compañeros finalmente han expresado su hartazgo y han decidido establecer un límite. Este concursante es conocido como manzana, a quien acusan de no tomar duchas, incluso después de realizar ejercicio. Además, destacan que lleva varios días sin cambiar de ropa, durmiendo y haciendo ejercicio con la misma vestimenta. Las quejas de Agostina son claras, que asco, se me apoyó todo transpirado, le gritó. El olor que tenés, lo confrontó. Pareces un pollo podrido, le lanzó. Sos un asqueroso. Anda a bañarte, le pidió. En las redes sociales, el episodio no pasó desapercibido. Los espectadores comentaron sobre la situación, destacando el prolongado periodo sin bañarse de manzana y cómo afectaba su olor. Algunos señalaron que ha pasado varios días sin higiene, usando la misma ropa y sin darse una ducha, lo que ha llevado a comparaciones con un pollo podrido. Sin embargo, otros usuarios contradicen estas afirmaciones, asegurando que Federico, conocido como manzana, presume de su higiene personal, afirmando que se baña tres veces al día, aunque algunos sospechan que esta repetición excesiva puede deberse a un miedo subyacente a ser señalado por su olor corporal. Este problema de higiene inquietante se suma a la preocupación de que los últimos concursantes que ingresaron a la casa hayan traído piojos. Zoe expresó su preocupación a Joel, creyendo que podía tener pediculosis y sugiriendo que alguno de los recién llegados podría haberla contagiado. En resumen, la casa de Gran Hermano se encuentra en un estado de agitación debido a diversas tensiones internas, incluido el problema de higiene de uno de los participantes y la preocupación por la posible propagación de piojos. Estos conflictos están exacerbando aún más la tensión entre los concursantes, creando un ambiente cada vez más volátil y difícil de sobrellevar. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chéotalo! ¡Sí! ¡Dale, poné! Voy a buscar unas papitas para ver. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué pasó? Se me apoyó todo transpirado. ¡Manzana! ¡Manzana, se hace! ¡Anda a bañarte! ¡Qué asco, manzana! ¡Anda a bañarte, manzana! ¡El olor que tenés, hijo! ¡Anda a bañarte ahora! ¡No! ¡Manzi, anda a bañarte! ¡Goludo, parecés un pollo podrido! ¡A bañarte! ¡A bañarte! ¡Qué malo! ¡No le digas así! ¡Anda a bañarte! ¡A bañarte! ¡A bañarte! ¡A bañarte! ¡Quiero fijarme una cosa de este caso seguro! ¿Te metés mi juguito, pa? ¡No! ¡A tu pie! ¡No! ¡Manzana, sos un asqueroso! ¿Por qué abrí? ¡Sos un asqueroso! ¡Le dije que lo abro como el culo! ¡Pero es tan sencillo!